Se siente calento cuando yo llego, ven que to' lo bloque yo me muevo. Los betty reportan cuando yo llego. Se siente calento cuando yo llego, ven que to' lo bloque yo me muevo. Y con la máxima máxima máxima, yo soy la máxima, La máxima, el que dice pandechón, me prende los otro día y me tranca en una casa, me saco de metal, él sabe que yo no hablo WhatsApp. Donde llego soy la máxima, se siente calentón, caliente de los pies, cuando salgo voy al gozo. Me buco y sigo chino y no le paro lo envidioso, los cuantos van a gastarlo, eso viene en mi programa. Soy una carretilla, dos coronitos gustosos, en rumba con una manilla gratota, los dj que son míos me llaman pa la cabina, yo no estoy pendiente a lo que tú haces, si voy pa el bajo mundo y me pongo carreto, lo hago con mi vida en rumba con una manilla gratota, los dj que son míos me llaman pa la cabina, yo no estoy pendiente a lo que tú haces, si voy pa el bajo mundo y me pongo carreto, lo hago con mi vida. Mamá, si 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 mam No me arrozo con cobertas, ni cuero, ni traicionero. ¿Cuánto es por dinero? Digo usted, compañero. 26 años y tengo todo lo que quiero. No me desespero por rositarle pago el chipero. No esperes, que venía tejer a la hora que no intenté. Ahora te pregunto por qué sigues con él. Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien. Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer. Si pruebas no vas a volver. No. Yeah, porque sigues con él. Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien. ¿Qué pasó? Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer. Es que hay cosas que él no sabe. Si pruebas no vas a volver. Oh, oh, oh. Get to search. Sigue con él por el tiempo que ya tienen, pero se puede acabar en un segundo. Oh. Sigue con él por la cosa que él obtiene. Baby, ojalá te compre el mundo. Yo sé lo que tú quisieras. Tú sabes las cositas que te hiciera. Tal vez si de tu parte tú pusieras. Como comida caliente te comiera. Baby, porque tú sí hay. Me hubiera ido del país. Te siento cómoda como la torre Eiffel en Paris. Tú queriendo irte y él no te deja ir. Tanto bien, pero él no te hace venir, no. Baby. ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien. Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer. Es que hay cosas que él no sabe. Si pruebas, no vas a volver. No. Austin, baby. Baby, porque tú sigue ahí. Ten incómoda ahí. Escápate conmigo, nos vamos del país. Tú queriendo irte y él no te deja ir. Tanto bien, pero él no te hace venir, no se va tanto. Yo a todo el mundo quiere de la pampara. Yo a todo el mundo quiere de la pampara. Yo a todo el mundo quiere de la pampara. Quiere, quiere de la pampara. Yo a todo el mundo quiere de la pampara. Quiere, quiere de la pampara. Tú quieres pampara. Tú pampara, tú pampara, tú pampara, tú pampara, tú pampara, tú pampara. Tú pampara, tú pampara, tú pampara, tú pampara, tú pampara, tú pampara, tú pampara. Tú querías pampara, te la traje como tú querías. Las bocinas y las discotecas son mías, tengo la calle prendías. Mujeres diferentes todos los días, vivo la vida como siempre quería. Tiro los puertos pa' arriba porque yo sé buscarlo. Soy un lominero, nunca me doy pa' gastarlo. Pa' primero de dos meses me busca como tres palos. Y estoy lleno de dos porque no saben buscarlo. Tu pampara, tú 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 pampara. Yo a todo el mundo quiere de la pampara. Quiere, quiere de la pampara. Yo a todo el mundo quiere de la pampara. Quiere, quiere de la pampara. Yo a todo el mundo quiere de la pampara. Quiere, quiere de la pampara. Yo a todo el mundo quiere de la pampara. Quiere, quiere de la pampara. tu pampara, 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 tu pamp ¡Qué pampa! ¿Qué le quiere de la pampara? ¡Pampara, tú, pampara, tú. ¡Pampara, tú, pampara, tú, pampara, tú, pampara, tú, pampara, tú, pampara, tú, pampara. ¡Pampara, tú, pampara, tú, pampara, tú, pampara, tú, pampara! ¡Ahí! ¡Qué pampara! ¡Contamos dichos de verdad en la avenida! ¡Nos juegamos con toda la gente para que estén claros, dejen su lo que hay, mejor lo de ahí! ¡Eh! ¡L.O.R.D., tenemos la pampa para que un día! Tengo todos los accesorios y yo las pongo cuando salgo, ¡No! ¡Suscríbete! 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 Si no me abro entro por la ventana. Rumba. 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 Si no me abro entro por la ventana. Rumba, me gusta el mamboteo. La rumba empieza hoy pero termina el otro día. Yo salgo por salir ya ni siquiera en el fronteo. Como me watcho el jazzy, lo bolsillo tan ardía. Me puse pa la vuelta y se le echaron par de pesos a la alcantía. Cuanté la depresión cuando no había. Pero tengo la feria. Rumba toda la noche. Nunca estoy en machoche, la calle está prendía. Y salgo pa la calle con un gollo, lo busco trabajando. Tengo la mano arriba, es porque estoy gozando. Tengo todos los accesorios y yo la pongo cuando salgo. Tienen que darme van de mi cuarto que estoy gastando. Rumba. Esto es lo que pide el cuerpo. Me pa la calle esta noche no duermo. Rumba. Voy a llegar la mañana. Si no me abro entro por la ventana. Rumba. Esto es lo que pide el cuerpo. Me pa la calle esta noche no duermo. Rumba. Voy a llegar la mañana. Si no me abro entro por la ventana. Rumba. 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 Si no me abro entro por la ventana. Rumba, 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 rumba Si no me aprento por la ventana El cuerpo lo pide, me sale una rumbita Por todo lo que he pasado y todos los días son de fiesta ¿Cuánto me prestaste? Ay, yo poneme ruling Nos vimos siendo biling, hoy en día somos la meca Amaneci en la calle, cuando dije currú Lo dueño de la vía y nunca perdí la actitud Yo soy el que la prende, se ven mis numeritos A toa con los míos y a los cocos me les quito Siempre disfrutando, dicho, mientras yo pueda Como dice el dicho, todo lo que uno se lleva Con brisa que lo mueva Aquí estamos gotando Yo estoy muerto de risa Y no es que me estoy curando Rumba, esto es lo que pide el cuerpo Ven pa' la calle esta noche no duermo Rumba, voy a llegar la mañana Si no me aprento por la ventana Rumba, esto es lo que pide el cuerpo Ven pa' la calle esta noche no duermo Rumba, voy a llegar la mañana Jálala pa' atrás, pómele la gomita Si no me aprento por la ventana Rumba, 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 rumba Rumba, rumba, rumba Rumba, rumba Baje con trenza Baje con trenza Baje con trenza Con trenza baje Baje con trenza Con trenza bajé Baje con trenza Con trenza bajé Con trenza bajé Con trenza bajé Con trenza bajé Venga siento mi diligencia, sigan hablando Yo haciendo dinero y telequina comentando Tan lleno de odio porque yo me estoy buscando Tú no estabas blanco y ahora te mamando Tengo la pampa de prendía El juego no se paga porque fumo todos los días La funda hoy está llena pero antes estaba vacía Mujeres diferentes, rapamos todos los días Baja con trenza No mami El que no tengas money En esta vuelta a la macola Baby no ande en esa Tú no le das ni pa'l salón El que no tenga money En esta vuelta a la macola Baby no ande en esa Tú no le das ni pa'l salón No money, no mami 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 No money Loca que lo que deja que yo lo toque Deja que me aloque y te lo coloque Ven pa' que pruebo un polvo de mis bloques Que eso que tú tienes pinaca pa' popes Dale que rebote, dale que rebote Que rebote pa' que ocurre anote Dale que rebote, dale que rebote Que rebote pa' que ocurre anote No money, no mami 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 El que no tenga money en esta vuelta, la macola, baby, no ande en ese Ya las mujeres de hoy se ponen a trabajar Pa' no depender de un hombre que le tenga que pagar Solo paran en WhatsApp, Instagram y en Snapchat Pa' brillar y sofocar a las demás y lo mueven así Mueve la cintura, negra, muevelo pa'lante, negra Muevelo pa'ca, negra, te quiero probar, negra John, yo tengo el flow que te gusta, dije que eres seria y me salí de puta Deja que tú me veste de computa, tú no eres guapa porque te me asusta Eh, como es, como es, grita la dura aunque no te escuche Eh, como es, como es, grita la dura aunque no te escuche Ya las mujeres de hoy se ponen a trabajar Pa' no depender de un hombre que le tenga que pagar Solo paran en WhatsApp, Instagram y en Snapchat Pa' brillar y sofocar a las demás y lo mueven así Ya la vecina se te superó y tú sigue con la misma joya Si te pagaran por estar criticando, tú salieras de esa olla Te de su loquera y muévalo de ahí Porque andamos trucho y la papa la está aquí Deja su loquera y muévalo de ahí Porque andamos trucho y la papa la está aquí Deja su loquera y muévalo de ahí Porque andamos trucho y la papa la está aquí Deja su loquera, muévalo de ahí Deja su loquera, muévalo de ahí Deja su loquera, muévalo de ahí Dale kiko Deja tu loquera, que yo a tu lo que de pena Por más que lo intentes, como el trucho, tú no suenas El bloque yo tengo, vale más que tu cadena Así que bájale dos, que de lejos se ve tu tema Ellos están sofocados con estas pegadas Se le acabó el aceite a su lámpara Me tiran por que ven que no te ande nada Y todo el mundo quiere un ching de la pampara Ellos están sofocados con estas pegadas Se le acabó el aceite a su lámpara Me tiran por que ven que no te... Que está mal eres tú Yo estoy bien, yo estoy bien Que está mal eres tú Yo estoy bien, yo estoy bien Que está mal eres tú Yo estoy burlao, yo estoy burlao, yo estoy burlao Yo estoy burlao, yo estoy burlao, yo estoy burlao Yo estoy burlao, yo estoy burlao Yo estoy bien, yo estoy bien Que está mal eres tú Yo estoy bien, yo estoy bien Que está mal eres tú Yo estoy bien, yo estoy bien Que está mal eres tú Yo estoy bien, yo estoy bien Que está mal eres tú Llego Papi Jordan, este es tu sueño imposible. A veces pa' llegarme es imposible. Después que se lo meto se le queman los fusibles. Le bajan de vapor y ella a mí me echan su combustible. Vamos a vender ese reloj, el que en media lo foque. Cogemos esos quinientos que hay el domingo, lo explotamos todo en el sofoque. Yo estoy bien. Nadie me salta con quick, caray. Tengo tantos días, no tengo tantos tipos. Me entienden como pura como por la ratita. ¿Que tú pensabas que no me ibas a buscar? Nada de eso. Pues pa' la calle no me puedo quedar. Nada de eso. El mundo sabe que me gusta rumbiar. Nada de eso, nada de eso, nada de eso. Nada de eso. No estaba que no me ibas a buscar. Nada de eso. Para la calle no me puedo quedar. Nada de eso. Tú sabes que me gusta rumbiar. Nada de eso, nada de eso, nada de eso. Nada de eso, nada de eso, nada de eso, nada de eso. Nada de eso, nada de eso, nada de eso. Nada de eso, todo mundo sabe que soy una rumba. No es que tengo el mono que me hace la segunda y lo cojo con esa gámela pa' que me entre pa' los pinos. Lo cojo con esa gámela pa' que me entre pa' los pinos. Todo eso lo maquino ahora que tengo la funda. Lo cuento aquí me voy a burto, lo bolsillo, me inunda. Tengo mucho contrario, pero de aquí no me tumba. Chico yo no soy, pero sé que hace la fiesta Me estoy buscando pilas como que vendo manteca La calle a mí me gusta, me voy a robar una chica La voy a prender la mesa, nadie me salta con cuica La disco está sendía, tú estás botando chipa Las chiles son oscuras como Pola y la ratica Nada, eso estoy en ruta, tengo solo bolsillo Por el tiempo voy pa'lante, mi valor no me percuta Me pasan una jucca, les voy a poner una moña Y mujeres entregan eso cuando saben que te buscan Entonces, ¿cómo te quedo la cara? No me hables de baila rara Y yo no tengo parada Si yo hablan de mí, eso es que me importa a mí Siempre me voy a poner a cara Si yo siempre apunto a mí, tú vives hablando de mí Te mueres y te frenarás Y entonces, ¿cómo te quedo la cara? No me hables de baila rara ¡Más y más! Para, 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 de... No hables de vaina rara, bajamos pa' la disco así calado. Los tigres son míos y las chicas me dan el break. Tengo mis valijas, me gusta, me las robo. Antes no tomaba alcohol, pero ahora tomo every day. Espírame que estoy en pista, la pongo hasta en camisa. La bendición de Dios me tiene muerto de la risa. Háblame de hoja, prende la discoteca La nubula prendía y un perro en la muñeca Máxima de máxima, dueño de la checa Domingo pa'l circuito con 70 en la gaveta